A vuestras manos Unidas con los lazos del amor Viene la gracia invisible Que os da la mano de Dios Este es el gran sacramento El símbolo de la unión De Cristo esposo y la iglesia Que es esposa de su amor A vuestras manos unidas Con los lazos del amor Viene la gracia invisible Que os da la mano de Dios Este es el gran sacramento El símbolo de la unión De Cristo esposo y la iglesia Que es esposa de su amor Y ahora esta nueva familia Fundada sobre el amor Sea una pequeña iglesia Aleluya Con la bendición de Dios Aleluya Aleluya Con la bendición de Dios Aleluya En tus brazos mi Señor Aleluya Con la bendición de Dios Aleluya 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 Y la bendición de Dios Cantaré Aleluya 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 ¡Gracias!